Estamos a unos minutos, medio minuto de despegar de aquí del aeropuerto de Tijuana donde venimos Álvaro y yo a un viaje relámpago nada más a presentar la disputa por México lo interesante es que vamos a aterrizar por un cambio muy raro, una cancelación de vuelo en Volaris para variar y un cambio de ruta hacia el AIFA, hacia Santa Lucía bueno, el auto como era un vuelo relámpago lo dejamos, en mi caso lo dejé allá en la terminal 1 entonces vamos a ver de qué se trata llegar a Santa Lucía y trasladarte a la terminal 1 del aeropuerto de la Ciudad de México vamos a ver de qué se trata, por lo pronto pues vamos casi casi a despegar pues ya ve usted que ha habido mucha especulación con respecto al aeropuerto de la Ciudad de México el manejo de las aerolinas con respecto al AIFA y pues todo eso termina siendo muy extraño hasta el retraso de las maletas cuando llega uno al aeropuerto de la Ciudad de México a la terminal 1 y a la terminal 2 es muy extraño todo eso yo creo que hay mucho bloqueo por parte de las aerolíneas en contra de la decisión pues de este gobierno de hacer un sistema aeroportuario y no continuar con el Naim, el aeropuerto que se pensaba construir ahí en Texcoco sobre el lago de Texcoco, que todo el mundo ha dicho que era una mala idea pero bueno pues ya les vamos contando, ya casi despegamos estamos saliendo de aquí del aeropuerto de Tijuana y ahorita les contamos el resto de la crónica a ver cómo nos va por lo pronto pues gracias y gracias a Tijuana que nos recibió de manera espectacular de verdad la gente de Tijuana que llegó de todas partes llegó hasta de Los Ángeles, llegó pues el resto de la península y pues bueno pues gracias, vamos casi despegando así que pues ahorita les contamos el resto de la crónica mientras tanto los dejo miren, por fortuna había, era un vuelo que no ocupaba a todo mundo y pues por fortuna pudimos estar, dejar al señor Delgado hasta allá miren vean, como 10 metros de lejos bueno, gracias a todos vamos a ver, vamos a despegar en estos momentos y los dejo casi en el despegue desde Tijuana pues gracias a todos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En el fondo lo que podemos ver es la parte militar del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Los hangares de la Fuerza Aérea y ahora vamos a la parte civil que es lo que se conoce comúnmente como el aeropuerto. Este es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Allá podrán ver ustedes la torre que según un extenso ensayo publicado en una revista de gran categoría, pues se construyó mal y está a punto de caerse. Es ese que ustedes están viendo acá. Es ese adornio. Aquí a lo lejos podemos ver ya las salas del Aeropuerto Internacional. Felipe Ángeles, los puertos de acoplamiento para las aeronaves, las salas de espera. Estamos justamente detrás en el proceso de acoplamiento para el desembarco. Ese es el aeropuerto Felipe Ángeles que estamos viendo en el fondo. Descendimos ya del avión. Vamos llegando Alejandro Páez Varela y su servidor al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Son las 2 de la tarde con 30 minutos. Y por supuesto ha sido un viaje tranquilo desde Tijuana. Y vamos a ver, por supuesto, por primera vez, vamos a ver las instalaciones del AIFA. Buenas tardes. Este es el edificio terminal. Es el nuevo edificio internacional Felipe Ángeles. Así llega cualquier pasajero a este terminal. Aquí comienza el edificio terminal. Buenas tardes. Y vamos hacia la devolución de equipaje. Lo hicimos deliberadamente. ¿Cómo está usted, señor Alejandro Páez? Pues listo, tomando tiempo. Vamos a ver, vamos a medir cuánto tiempo nos entregan una maleta. Para empezar, ir de aquí a la terminal 1. Qué facilidades hay de transporte y también cuánto tiempo nos tardamos. Y a otras partes de la ciudad también, claro. Es correcto. Son las 14.39, a las 14.31 descendimos avión. ¿Qué le parece el aeropuerto? Perfecto, ¿eh? ¿Es la primera vez que viene? Es la primera vez. Fui a Tijuana y regresé a Tijuana aquí. Aquí están los tiempos. Estos son los tiempos reales. Están ustedes viendo salir las maletas. Ahí están las maletas. Se ha tardado 10 minutos exactamente. Este es el vuelo. En este llegamos. 10 minutos exactamente. Y ya están aquí en las bandas. Vean ustedes. La verdad, pues, como cualquier aeropuerto eficiente del mundo, ahí están. Y ahí están los vuelos también. Se habla mucho porque yo no había tenido la oportunidad de venir aquí a la EFA porque simplemente no lo había necesitado. Pero aquí está la hora. Esta es la hora y este es el día. Y aquí están los vuelos del día de hoy. Ahí está. Vean ustedes. Ya está la gente recogiendo sus maletas. O sea, 10 minutos. Son las 2 de la tarde con 41 minutos. Cuando empezamos a grabar, salimos del avión. Eran las 2 con 30. Pasado 11 minutos y siguen saliendo las maletas. Creo que todavía ni siquiera llega la gente. Bueno. Ahora vamos a salir. Vamos a salir al... Ustedes pueden ver. Este es la... Son pequeños lobbies que se hacen de salida. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Aquí pueden ver. Sale uno. Ahí... Por un lado hay conexión. Por el otro lado hay salidas domésticas. Estamos dirigiendo. Y... Pues aquí está la gente. Esperando. Vean ustedes. Esa es una... Sala de llegada normal. Vean. Pues es... Obviamente hay... Eh... Algunos locales... Comerciales que todavía están en renta aquí. Vean ustedes. Vean ustedes. Es un local. Pero... Ahí está... Eh... Otro local comercial. Pero pues están abiertos. Es un aeropuerto muy joven. Vean. Aquí va a estar una subruzal de HSBC. Aquí ya está un Starbucks. Vean ustedes. Vean ustedes. De esos pasillos. Pues es un aeropuerto moderno. Aquí están los módulos de transferencias. Este... Vean. Es esto. Aquí está. Es como... Cualquier importante aeropuerto en el mundo. Ahí está. Allá. Los acuerdos internacionales. Y aquí pueden ver. Vean ustedes. Este es el aeropuerto. De Santa Lucía. Es este. Vean ustedes. Ahí están. Los vuelos. De salida. Vean a la mala instalación. Y vienen las familias. ¿Cuál es el drama? Ningún drama. ¿Cuál es la tragedia? ¿El aeropuerto? Que ninguno. Vean ustedes. Ahí está la gente. A espera. Pues sí, obvio. Hay locales comerciales. Como les decía. Todavía listos para ser ocupados en renta. Pero bueno. Hay varias familias. Eso es lo que yo veo. Bueno. Diez minutos para recoger las maletas. Eso es lo que nos tardamos. Así que ahora vamos a ver. Estoy esperando al señor Delgado. Porque está grabando por allá. Así que vamos a ver ahora. La conexión. Que es muy. Muy importante. Vamos a ver nuestras opciones. Parece que nuestra opción es. Tomar. Un taxi. Estoy en espera de que salga el vehículo que me va a llevar al World Trade Center. Va a pasar antes también al Auditorio Nacional. A la columna de la independencia. Es una de las maneras de transportarse desde el AIFA hasta la Ciudad de México. Es un aeropuerto hermoso el AIFA. Pero en términos de movilidad de transporte para quien no trae vehículo sí es complicado. No solamente para quienes vamos a la Ciudad de México. sino para quienes van también a otros lugares. Por ejemplo, a Hidalgo mismo. Hay opciones de transporte, pero tardados. Entonces, esto también es un problema aquí en el AIFA. Seguramente, una vez que el tren suburbano funcione, dará más opciones de movilidad. Pero es carísimo. Por ejemplo, yo que voy a la Ciudad de México, pero para cualquier persona, por ejemplo, que vaya a la Terminal 1 o a la Terminal 2 del aeropuerto de la Ciudad de México, pues son 800 pesos. Para quien va, por ejemplo, a la Colonia del Valle, son 1,050 pesos, 1,200 pesos. Es muy caro, lógicamente. Pero esta es la sala de espera de donde salen los autobuses, que salen a Puebla, que salen a Hidalgo. Y hay, pues sí, no tantas corridas. Y eso, por supuesto, implica tiempo. ¿Cuál es la impresión que ha tenido de este primer vuelo que llega a este aeropuerto? Y enseguida le voy a preguntar lo que opina del transporte, de la movilidad. Primero, lo del... Bueno, lo primero que a mí me pasó es que yo iba a usar el otro aeropuerto, pero como no tenía otra opción, me dieron este vuelo. Entonces yo nunca había viajado aquí. Pero está bonito el lugar y el servicio, más o menos. Y el hecho de que tenga que transportarse de manera diferente a como si hubiera llegado a la Terminal 1 o la 2. Sí, sí es diferente y como que es mucho batallar aquí, o sea, subir y bajar escaleras. Como que no está muy accesible, pienso yo.